Hola Hola ¿Dónde está la celebración? Pues se debe esta manifestación aquí a nivel local Los que convocamos a manifestación somos una asociación que se llama FABI, Asociación Familiar Viguesa pero digamos que bajo, o sea, acompañados a nuestra asociación pues hay diversas asociaciones que son asistenciales Previamente a que tenga lugar la concepción Bueno, vamos a dar paso a José Vaz y les pido un aplauso que ha compuesto una canción específica para el día de hoy Sí, sí, sí Sí, sí, sí Voy a gritar por ti que yo quiero ver nacer un día al sol Sí, sí, sí Sí, sí, sí Voy a gritar por ti que yo quiero ver nacer un día al sol Hoy en día pues son niños que los matan Los matan pues simplemente por eso porque les falta un cromosoma y creen que no van a, no sé, que no van a ser capaces de ser felices y al revés, estos niños dan una, de verdad, una felicidad inmensa Reparten un cariño que yo siempre es que digo ya me gustaría a mí tener el mínimo de sensibilidad que tiene este niño o sea, el mínimo porque de verdad cambia la familia Las personas que, no, las familias que tienen un niño síndrome de Down en sus casas es que tienen un tesoro un tesoro y claro, se aprecia cuando lo tienes en la familia Entonces va a estar aquí en Vigo en una exposición sobre la vida humana y sobre el aborto Va a estar en un hotel, en el Hotel Ciudad de Vigo durante este fin de semana viernes, sábado y domingo desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde y de 4 a 9 y media de la tarde viernes, sábado y domingo Hotel Ciudad de Vigo encima de la cafetería Que sin respeto a la vida, a la maternidad no existe avance ni progreso, ni futuro porque la verdad incómoda que tenemos delante es que nuestra sociedad gallega actual está agonizando contaminada de miedo a la vida Por eso, como jóvenes vigueses pedimos que Vigo sea lo que le corresponda ser el foco de rebrote en Galicia de su fuerza vital El amor de saber que la humanidad puja siempre por la maternidad por la vida humana que la naturaleza humana por mucho que lo intenten es inmodificable y que podemos tener la certeza absoluta de que los planes de estos grupos de fomento del aborto están inexorablemente destinados al fracaso la vida humana siempre acaba abriendo No se pasa.